Vamos a comenzar con nuestra primera audiencia de esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana durante esta audiencia que se trata del derecho a la alimentación en Centroamérica y que está representada por diferentes organizaciones que están aquí presentes o casi todas están presentes. Así es que tenemos 20 minutos para su presentación y después pasaremos a la ronda de preguntas. Haremos algunas preguntas y comentarios y después tendrán un breve periodo para respuestas. También hay que recordarles a las víctimas del huracán Irma. Katia, el huracán, el cual ha golpeado al Caribe bastante fuerte y ahora va a ir en dirección a Puerto Rico. Hemos perdido varias libres y muchas pérdidas de propiedades en la pequeña isla de Barbuda y que hay que tener en cuenta los sufrimientos de estas personas y que seguirá afectando y va su paso hacia el norte en cualquier dirección que seleccione el huracán y que se ha desviado de Jamaica y que sería desastroso a nivel económico o de cualquier otro tema. Así es que vamos a comenzar ahora con estos derechos de las personas. Muchas gracias. Yo soy Caderina Valencia de la Fundación para el Debido Proceso, acompañada por colegas de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras. Saludamos a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y agradecemos a ustedes, comisionados, y a la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Durante el curso de la presente audiencia, mis colegas presentarán información y evidencia sobre graves violaciones a los derechos humanos en materia de alimentos, agua y el derecho a un medio ambiental sano. Estamos hablando del Triángulo Norte de Centroamérica y como consecuencia del este monocultivos y agrotóxicos. En este sentido, nos gustaría reiterar que la manera más respetuosa y que se tenga a la Comisión modifique el título de la presente audiencia y esto es para poder tener monocultivos agrotóxicos, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a lo que nos va a llevar en nuestra presentación y como está indicado en nuestra solicitud original. Queremos pensar que este término de monocultivos y agrotóxicos, los monocultivos consisten en las plantaciones de extensión de una sola especie de planta en la producción masiva para poder maximizar así la eficiencia del proceso y incluye la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Muchos de estos monocultivos se encuentran caña de azúcar, aceite de palma, plátanos, melones, sandías y café. Utilizamos el término agrotóxicos para referirnos a los plátanos de usos que se han creado de manera sintética o a los productos orgánicos que interfieren con los mecanismos fisiológicos de la sustentación de la vida que puedan causar tanto daños a la salud. Estas monocultivas en Salvador, Guatemala y Honduras han resultado en una pérdida a nivel de las empresas nacionales y nacionales y que han empeorado su calidad y que no puedan darle el debido seguimiento o derecho a las tierras y a los recursos naturales. Ahora tenemos la tendencia de los estados para poder impulsar este modelo de hacer monocultivos. Este modelo en el cual no va a estar con los diferentes procesos y que nos pueda llevar a la explotación de los recursos naturales para su exportación. No existe una contradicción del desarrollo tanto en las comunidades campesinas, indígenas y de fishing y que está tratando de cultivar o que le está impidiendo a las comunidades que tengan estos cultivos para sus consumos. Tenemos a los monocultivos que tienen grandes cantidades de agua y a los sistemas de riesgo que impiden a las comunidades vecinas y que no pueden utilizarlo para su uso propio. Las técnicas de monocultivo experimentan sequías y que pueden causar muchos problemas como diarrea, vómito, fiebre, bronquitis y algunas otras enfermedades renales crónicas. Se está tratando de incentivar a los estados a que sean concedidos las empresas internacionales y locales y estos se están tratando de tener diferentes normas y hasta cierta flexibilidad. Tenemos a estos monocultivos y que primero se utilizan para la exportación y que se tienen a estos negocios y debido a que se tiende a un acceso a los aguas y que se tienen una paga muy mala a nivel de mano de obra. También es importante resaltar que los defensores de los derechos humanos y que han denunciado las prácticas que vulneran los derechos de las poblaciones y de estos cultivos o monocultivos han sido perseguidas, atacadas o inclusive asesinadas en Centroamérica. En este sentido, lamentamos que nuestra colega, doña Mañargarita Osorio, representante de las comunidades afectadas en Guatemala, que no estuvo aquí con nosotros, debido a las complicaciones de las diferentes amenazas y criminalización y acosos que ha recibido por las empresas, debido a su trabajo a estar defendiendo los derechos humanos de las comunidades afectadas por la contaminación derivada de las actividades agroindustriales. Y en la visita a Guatemala, específicamente con la falla que se tiene para la temática del Estado de Guatemala en la audiencia en el 2015 y que ya se denunciaba las violaciones que enfrentas. Aquí tenemos a esta petición de Miss Stories Com y sería la última parte de la petición de esta audiencia para los derechos humanos, para que se esté trabajando en base con este trabajo que ella ya ha hecho. Muchas gracias. Señoras y señores miembros de la Comisión, señora relatora, para nosotros es un honor y un placer estar ante ustedes. Los pueblos tienen derecho a decidir sus propios sistemas alimenticios, ejerciendo así su soberanía alimentaria, condición fundamental para lograr el derecho humano a la alimentación adecuada. El modelo agrícola promovido por los estados del norte de Centroamérica ha impuesto el monocultivo como la forma de promover el desarrollo y hacer producir la tierra, afectando con ello vidas y costumbres de las personas que habitan en las zonas rurales y en muchos casos obligándolos a emigrar. Organizaciones de la sociedad civil centroamericana observamos la tendencia de la región de imponer un modelo de desarrollo basado en monocultivos el cual no ha sido legitimado por medio de un proceso democrático y que se basa en un proyecto de explotación de bienes naturales principalmente para la exportación. Sobre el tema de la tierra y recursos naturales, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO aprobó en el 2012 las directrices sobre la gobernanza responsable de la tierra, la tenencia de las tierras, zonas de pesca y bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Dichas directrices consolida y expanden el marco internacional de los derechos humanos respecto de la gobernanza de los recursos naturales en relación con las tendencias en auge de privatización y mercantilización de los recursos naturales. En estos países centroamericanos las tres últimas décadas han sido propicias y la tenencia de la tierra ha ido cambiando siendo acaparada en pocas manos y esto con el propósito de promover los monocultivos dejando a las comunidades rurales poca tierra de cultivo y poca zona de pesca limitándolas. En Honduras, esta situación se da a partir del año 1992 con la ley para la modernización agrícola que propició la reconcentración de la tenencia de la tierra mediante la mercantilización sobre todo en la zona del Valle de la Juan. Actualmente en Guatemala y sobre todo en los departamentos del norte y la costa sur se han registrado más de 130 mil hectáreas de siembra de palma africana conocida como palma aceitera. Y en El Salvador el excomisionado de derechos humanos don David Morales asegura que más del 90% de los productores poseen únicamente el 2.8% de la superficie cultivable. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi colega Nicolás Velázquez de la red de la costa sur del sur de Guatemala. Honorable comisión, muy buenos días. En calidad de presidente del COCODE del Parcelamiento Buenos Aires municipio de San Andrés Villaseca departamento de Retaluleu, Guatemala, Centroamérica consciente de los altos niveles de riesgos a los cuales estoy expuesto, declaro. Los habitantes de las comunidades rurales sufrimos desvíos de ríos, trasvasados, extracción de aguas, con pozos industriales desde 700 y 1.200 pies de profundidad para el riego de monocultivos. La contaminación, la aplicación aérea, la liberación de gas metano en las industrias, limitan el acceso a la salud, a la producción y extracción alimenticia. Las denuncias realizadas en las instancias nacionales correspondientes dan orígenes a mesas técnicas con participación de representantes de instituciones estatales e industriales y, en algunos casos, líderes comunitarios. Estas llevan lineamientos para favorecer a las agroindustrias. Además, sirven para cooptar, coaccionar o estigmatizar a defensores de derechos humanos. Como ejemplo, el compañero José Miguel, representante de una comunidad de la costa sur de Retaluleu, fue denunciado por un ingenio a un juzgado y citado en pocos días para su primera declaración. Caso contrario a las denuncias que nosotros hacemos en cuanto a las violaciones de derechos humanos constantes y continuos, ni siquiera tienen alguna primera audiencia para poder ser revisadas. En mi caso, el ingenio Turulá se presenta y promete y que quiere realizar la construcción de un tanque de distribución de agua en la comunidad, pero lo que quiere a cambio es el silencio, situación que nosotros ya no soportamos porque no estamos de acuerdo con esta injusticia. Cedo la palabra a la compañera Patricia Meléndez, de la Pastoral de la Tierra. Gracias. Buenos días, estimados miembros de la Comisión. El derecho humano al agua está reconocido internacionalmente y por nuestros estados también. Por tanto, debería privilegiar el interés social y el servicio a la comunidad. Es evidente que en los países del norte de Centroamérica ha permitido que la agroindustria de palma aceitera y de banano, caña de azúcar y otros han desviado y contaminado las aguas de los ríos, secando lagunas, construyendo represas, limitando así el derecho al agua que tienen todas las comunidades. Esta práctica lo que provoca es el secamiento de pozos, la reducción general del acceso al agua para las actividades diarias de los pobladores. Adicionalmente, el acceso al agua potable se restringe por la contaminación generada por las técnicas de recolección y la carencia de control de los agrotóxicos. El desvío de ríos crea un déficit de agua dulce, lo que permite el avance del mar hacia los ríos, pero se observa también la salinización y el secamiento de los pozos artesanales. Otra de las actividades, tales como la construcción también de represas que promueven las agroindustrias, vulneran los derechos a la soberanía alimentaria y al medio ambiente sano. Todo esto genera la proliferación de conflictos socioambientales debido a las constantes sequías en las épocas de verano e inundaciones en la época de lluvia, ocasionando pérdidas económicas millonarias, ya que muchas de las familias que denuncian que desde hace cinco años ya no pueden cosechar tres veces al año, sino solamente una y con muchos esfuerzos. Todo esto ocurre debido a la débil institucionalidad, ya que los estados no cumplen con su rol de protectores y la legislación permite el avance y facilita a toda la clase de atropellos. Finalmente, debo de mencionar que las personas que más sufren la violación a su derecho humano al agua viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, están ubicadas en áreas rurales y muchas de las comunidades son indígenas, donde nacen las fuentes de agua. Considero también que el agua en las comunidades indígenas tiene una cosmogonía. En los pueblos originarios, el agua es un elemento preponderante de naturaleza holística que trasciende las concepciones materiales y utilitaristas. Es un elemento fundamental para la vida material y espiritual de nuestros pueblos. De acuerdo a los hechos relatados, queremos remarcar que las empresas locales y transnacionales que se benefician de los monocultivos han impactado de manera negativa en el ejercicio del derecho humano al agua de las comunidades. Cedo la palabra a mi colega Yanira Cortés de la UNES del Salvador. Gracias. Ilustre comisión, señora relatora. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de un daño estructural o funcional al riñón. Sus causas han sido relacionadas con la diabetes mellitus y con hipertensión arterial y se ha asociado principalmente a factores de riesgos conductuales y al envejecimiento. Sin embargo, en Centroamérica en las últimas dos décadas, se ha reportado un número muy preocupante de casos de enfermedad renal crónica, no asociado con las causas que anteriormente mencioné, calificado hoy como enfermedad renal crónica por causas no tradicionales, que se origina por la exposición de factores tóxicos ambientales como los agrotóxicos y metales pesados asociados con otros factores. Este desconcertante incremento de casos en los últimos años ha ocasionado que se haya sobrepasado de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud pública de nuestra región y que este sea un serio problema de la salud pública. El Salvador, a través del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, desde el año 2009 investigó y calificó a la enfermedad renal crónica como un problema de salud poblacional y como la primera causa de muerte hospitalaria en hombres, la tercera causa de mortalidad en toda la población y la quinta causa de muerte en mujeres. En Guatemala, el número de casos de enfermedad renal crónica se duplicó en el periodo 2009-2015, incrementándose la mortalidad a nivel nacional de 1.315 casos en 2009 a 2.146 casos en el 2013. Las afectaciones son entonces a ambos sexos adultos y adolescentes, pero dominantemente en el sexo masculino entre las edades de 20 y 59 años. La investigación de este instituto concluyó que esta es una enfermedad multifactorial que tiene un eje central que es la nefrotoxicidad por agentes tóxicos ambientales. Consideramos, sin temor a equivocarnos, que lo mismo sucede en las comunidades agrícolas de Guatemala, Honduras y toda Centroamérica. Y que esto llevó a que en el año 2013, ministros y ministras de salud de la región en la declaración de San Salvador adoptada para el abordaje de esta enfermedad, reconocieran a esta enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, principalmente en comunidades agrícolas, como un grave problema de salud pública. Y afirmaron la urgente necesidad de fortalecer el nivel de respuesta frente a la misma. De acuerdo a informes de OMS y OPS, han establecido que esta enfermedad ha tenido un incremento progresivo de bordado a nivel de respuesta y que la incidencia por intoxicaciones agudas por plaguicidas se ha vuelto un fenómeno regional en la población agrícola y que ha estado por muchos años expuesta a plaguicidas y que continúa estando expuesta. De acuerdo a datos disponibles, Centroamérica es la región en el mundo en la que hay un mayor uso de plaguicidas. Casi 400.000 casos de intoxicaciones existen al año. Solo en El Salvador, entre 1993 y 2010, importaron 418% más de plaguicidas. La experta doctora Dina López Larios, hidróloga, geóloga, investigadora en la Universidad de Ohio y de nacionalidad salvadoreña, nos ha advertido que de no tomar acciones profundas contra el uso de los agrotóxicos, podríamos perder toda una generación de campesinos y campesinas. Eso nos preocupa muy grandemente. Vislumbramos, ilustre comisión y señora relatora, que con mucha preocupación que en estos momentos hay un estancamiento en lo ya investigado y por tanto una inadecuada atención en salud. Y tenemos fuertes sospechas que hay una intención de los estados de no relacionar la enfermedad renal crónica con el uso de agrotóxicos. Y no dudamos que tras ellos se encuentran intereses económicos y perversos de las transnacionales o empresas comerciales dedicadas a esta industria. Hay alternativas para el cambio, sin duda. Y es que nuestros pueblos nos encaminemos hacia una cultura basada en la agroecología, que asegure el agua, que asegure el alimento, los ecosistemas, la naturaleza, que asegure, señores comisionados y comisionadas y señoras relatoras, la vida misma. Muchas gracias. Continúa nuestra colega Lilian Hernández de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad, quien hará nuestras peticiones. Señora y señores miembros de la comisión, señora secretaria junta, relator y relatora especial, es un verdadero privilegio estar en esta sala y de verdad 20 minutos son realmente insuficientes para poder explicar toda la compleja problemática de las comunidades. Hubieran querido venir muchas personas, pero no se han hecho portavoces de sus peticiones. Pueden ustedes encontrar en el informe por escrito las implicaciones que tienen 49 agroquímicos que se utilizan en los tres monocultivos que se están utilizando. Y otras problemáticas a la salud. Estamos discutiendo que le hemos decidido darle cinco minutos. Muchas gracias. Muy bien. Mencionábamos que es difícil poder explicar en muy poco tiempo las problemáticas de las comunidades de la Costa Sur, pero es muy importante poner la mirada sobre el exceso en el uso de los agrotóxicos, sobre todo porque en las comunidades en donde se realizan actividades campesinas se usa el agua de los ríos para beber. Esta bebida viene directamente de los ríos en donde se vierten los residuos tóxicos de la palma africana, del banano, de la caña de azúcar, en su cultivo y en su procesamiento. Esto es un fenómeno en las tres regiones. Asimismo, las afectaciones a la salud, una de las cuales se mencionó acá que es la enfermedad renal crónica, pero también hay afectaciones a los ojos, a la piel, también al sistema respiratorio y también implicaciones en cuanto a la desnutrición. Todo esto puede estar en nuestro informe, pero dentro de nuestras peticiones vamos a hacer algo especial. Asimismo, queremos aprovechar esta oportunidad muy importante para hacer seis peticiones a la Honorable Comisión. La primera es que solicite información a los gobiernos, porque hay un gran vacío de información oficial sobre políticas públicas y regulaciones en materia ambiental, del uso del agua y manejo de agrotóxicos, pero especialmente en materia de salud, de qué enfermedades se están enfermando las personas en las áreas donde hay monocultivos y también los índices de desnutrición. La segunda petición es que a través de su relatoría especial, saludamos la presencia de la señora relatora, queremos en verdad que dentro de su mandato, como relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, visite los estados aquí mencionados, Guatemala, Salvador y Honduras, en compañía de los relatores de país, para constatar la situación hoy descrita. Tercera petición es que a partir de la información que recabe en su visita, emita un informe para el cumplimiento de los estándares interamericanos de parte de nuestros estados en materia de derecho a la alimentación, derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano. Y otros aspectos que, de acuerdo a su expertise, usted tenga bien recabar. También, dentro de la cuarta petición, que en seguimiento se considere solicitar a los estados referidos que reporten periódicamente sobre medidas adoptadas y el avance de las recomendaciones, sobre todo las medidas preventivas, precautorias y las que se consideren. La quinta petición es que llame a los estados aquí mencionados la Honorable Comisión, para que como medida y con base al principio precautorio, cese la expansión de monocultivos, en tanto atentan contra los derechos y las formas de vida de las comunidades pesqueras, campesinas y de los pueblos indígenas. Hay hechos notorios en nuestros países, muertes de peces, pérdida de las especies nativas, muerte de personas, intoxicaciones que no son documentadas y no son investigadas por nuestros estados. Finalmente, que inste a los estados a investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos presentadas por líderes y lideresas comunitarias. Estamos hablando de la criminalización y estamos también hablando de la denegación de justicia en nuestros estados cuando se están denunciando contaminación industrial, contaminación del medio ambiente, deforestación, despojo de tierras y desvío de ríos en el marco de las actividades agroindustriales. Les agradecemos su atención y esperamos con mucho interés sus preguntas y comentarios en relación a lo que aquí hemos presentado. Muchas gracias. Gracias. Le digo al primer comisionado Manoqui para la primera intervención. Gracias por sus informaciones, por su trabajo, explicando nuestro diálogo acá, porque tenemos una transición que yo hasta esta semana era el encargado de la área 10K, derechos económicos, sociales y culturales, pero ahora tenemos en la mesa la relatora especial que mejor que yo hará las indagaciones. Pero me gustaría de presentar tres cuestiones básicas y muy prontas. Primer, preguntar en los tres países mencionados si hay algún debate sobre el tema de derechos humanos y empresas, responsabilidades sociales de las empresas en términos de los derechos humanos. Sobre agua, es más un pedido, que ahora empezamos hace poco tiempo, pero la CIDH va a trabajar el tema de agua, que está incluido en este informe sobre pobreza, que será su versión final lanzada en diciembre en Washington, y también los informes ahora de año van a incluir siempre. Es un pedido, porque la comisión solo puede trabajar bien con su presencia en el territorio. Ustedes son las raíces. Entonces, agua es un caso que se permite crear un proceso con fotos del momento anterior, del momento en que se empiezan las construcciones de canales, de los resultados. Y con eso se construye un sistema de pruebas que puede empujar la CIDH y la Corte a la llamada judicialización. definiciones de jurisprudencia de la Corte firmes a que los Estados estarán obligados en futuros proyectos. Y por último, mi pregunta es si como búsqueda de compensación por la expansión de la monocultura, que es un problema general también en mi país, Brasil, solo que es soya y ganadería, pero se ha creado un programa de agricultura familiar. Y la mitad de los alimentos consumidos en Brasil, más de la mitad, es producida en agricultura familiar. Toda la alimentación de escuelas por ley es originaria de esta agricultura familiar. Hay eso. alguna experiencia como esa en los Estados mencionados son los tres puntos. Ahora le pido al comisionado Caballero para que presente su intervención. Gracias, señora Presidente. Muchas gracias por las informaciones. Yo tenía algunas preguntas, pero me limito a una porque estoy con expertos y quiero dejar tiempo para la nueva relatora especializada a quien le ofrecemos la bienvenida. el tema del monocultivo, que es un tema, diría, evidentemente con consecuencias graves como parece ser lo de las enfermedades terrenales documentadas, ¿no? Pero como cuestión conceptual, y ahí les pido una ayuda, no necesariamente en este espacio, sino después, de la perspectiva de los derechos humanos, ¿cuándo es que se puede determinar que la política, una política de monocultivo o el monocultivo en una determinada región o área constituye una violación, digamos, de la Convención Americana? Si yo en mi casita tengo, no sé, una hectárea y me encantan, no sé, los temates o las palmas africanas, difícil, y uso ese lote para tal fin, me imagino que eso no constituye ninguna violación, ¿no? Si soy una empresa grande, trabajando de forma corrupta con el Estado y echando a pequeños agricultores de sus tierras para hacer de no sé cuántas mil hectáreas monocultivo con consecuencias para la salud de las personas, con procesos penales contra los defensores, etcétera, evidentemente hay una serie de violaciones, ¿no? Y se puede trabajar las violaciones como el proceso indebido contra la persona, el derecho a la salud provocada, o sea, violaciones a la salud en función de la producción, esconder hechos y parece, o se esconde, o no responder a la legítima reivindicación del acceso a la información sobre qué está pasando. De repente hay estudios de las empresas y de los gobiernos, pero que no están siendo divulgados. Ahí el tema es cuáles serían, y si nos pueden ayudar, en el tema de los monocultivos, los elementos, el alcance, cuántas hectáreas, cuántas familias pueden usar, hacer uso de terrenos menores a posibles consecuencias para la salud, o sea, si nos ayudaría, creo, dentro de la normativa nuestra, que tenemos el artículo 26 en la convención y tenemos el derecho a la vida, como ha sido interpretado, sería interesante, creo, ese aporte, no sé si estaría de acuerdo, pero yo, y específicamente también, yo creo que influye en eso, la planta, lo que está siendo producido, porque lo que entiendo de la palma africana es que dos veces, con dos, dos ciclos de como 25 años cada, el terreno queda totalmente, la tierra queda sin nutrientes y sin posibilidad de volver a ser usada, ahí es una violación hacia las generaciones futuras, entonces depende también del producto que está haciendo este desechado, entonces esa sería la pregunta, muchas gracias por la paciencia, señora presidenta, thank you. It was a very long question. Debo decirte que fue una pregunta demasiado larga. Ahora le solicito a la relatora especial para que nos dé su reporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, y a todas, realmente quiero agradecer la oportunidad de estar acá en una audiencia de tanta importancia para el triángulo centroamericano, pero yo diría que también para nuestra región y felicitarles por haber solicitado la audiencia y felicitar la comisión por haberla incluido en este periodo de sesiones, al cual me estoy incorporando como nueva relatora y en ese sentido también dejar registrado, además de mi profunda preocupación por todos los temas que nos vienen a poner sobre la mesa y las violaciones de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales que en consecuencia están en el del horizonte del uso de agrotóxicos y del monocultivo en la forma en que se viene dando en los países que ustedes nos ponen a consideración. También aprovechar este primer encuentro, tanto para poner a disposición de ustedes y sus organizaciones la relatoría que es incipiente y está desarrollando su plan de trabajo, un plan de trabajo que está, por supuesto, acotado en primer lugar al plan estratégico que adoptó la comisión y en ese sentido esta audiencia ya empieza a dar luces a la redesca sobre temáticas que evidentemente son fundamentales y quisiera conectar todo lo que hemos escuchado y el informe que acaba de llegar a mis manos y que me comprometo a leer con muchísima atención porque ya es un insumo para la relatoría con otras agendas como bien señalaba el señor Mario Nuila que hay desde hace ya muchos años en el seno de Naciones Unidas en relación con la cuestión de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Ustedes están dando esta comisión también la oportunidad a través de esta audiencia de empezar a trabajar con mayor profundidad en estándares interamericanos en la materia. toda vez que leía ahora una de sus peticiones es elaborar un informe sobre el cumplimiento de los estados sobre el cumplimiento disculpen de los estándares interamericanos en materia de soberanía alimentaria derecho al agua la salud y a un ambiente sano estándares que son muy incipientes todavía en nuestro sistema por eso que también esta es una audiencia que nos va a ayudar a su motorización como bien señalaba el comisionado Caballaro hay un debate dentro del sistema sobre la manera de justiciabilidad de justiciabilizar los derechos económicos sociales y culturales ustedes nos ponen en su informe y en sus informaciones puros derechos económicos sociales y culturales sobre la mesa en su informe mencionan lo he leído muy rápido pero me doy cuenta prácticamente es exclusiva el protocolo de San Salvador que es el que hace relación con el derecho al agua el derecho a la alimentación el derecho a la salud del medio ambiente sano y por eso también que su activismo así como en la recopilación de informaciones técnicas y científicas que son necesarias para ilustrar una temática tan compleja como es la que la que estamos analizando también sus aportes en el plano jurídico doctrinal son muy bienvenidos en este sentido en este momento de ebullición espero como así la comisión creo que lo ha demostrado con la creación de esta relatoría de los DESCA en nuestro sistema regional esta comisión lo expresa la creación de la relatoría insisto se ha comprometido en serio con los DESCA con la generación también de estándares en la materia que es una de las funciones que me ha delegado acompañar como su asesora especializada y por eso también yo quería dejar registrado esto y en ese sentido preguntarles aunque ya el comisionado Banuki a quien me honra muchísimo suceder de alguna manera en estas funciones el comisionado Cabalaro han puesto preguntas muy importantes y muy complicadas también sobre la mesa que de alguna manera se me han adelantado y quiero insistir con la importancia de la comisión y de la redes que hay de tener datos en materia de empresas y derechos humanos que es un tema que está íntimamente relacionado con todo lo que nos han expuesto también de acceso a la justicia me gustaría escuchar en esa búsqueda que la comisión y a través de su relatoría tiene por la indivisibilidad de los derechos como el acceso a la justicia y el acceso a la información en los temas que nos ponen sobre la mesa se están desarrollando en estos países y finalmente bueno creo que junto con la comisión comprometernos a leer este informe y considerar debidamente y oportunamente sus peticiones sí también insistiendo en la recientísima creación de esta relatoría y la necesidad que tiene la relatoría de contar con todo el apoyo posible tanto de la sociedad civil aquí muy bien representada como de los estados para la mejor realización de sus atribuciones en un escenario global y regional extremadamente complicado como el que nos está tocando ver incluso a nivel climático y parece como que la Pachamama está rugiendo ¿verdad? ayer sin ir más lejos en un evento en el que participaba la comisión de derechos humanos del DF nos tocó salir desalojados por alerta sísmica no sé si ustedes tuvieron la experiencia también ayer aquí en México y por eso también voy a cerrar insistiendo en la importancia de esta audiencia y otras similares que estoy segura que la comisión también estará afín a abrir sus puertas y sus oídos en próximos periodos de sesiones muchísimas gracias muchas gracias yo solamente tendría un comentario adicional para que la relatora especial tuviera tanto tiempo como fuera posible ahora estamos hablando de que estamos volviéndonos voluntarios ya que estamos trabajando con el grupo caribeño en la área caribeña todas las áreas en el caribe están participando y recuerdo cuando fue la primera vez que empezamos a hablar acerca del derecho al agua al agua potable y muchas veces lo descartamos de la agenda y quiero decirles que el agua es vida porque sin ella ninguno de nosotros estaría vivo incluso nuestro cuerpo está compuesto en gran parte de agua y finalmente fue aceptada como tal sin embargo hay muchísimas cosas que no consideran este derecho como un aspecto fundamental yo nací en una región de África donde utilizamos el aceite de palma como parte de nuestra alimentación sin embargo no tenemos aún por lo menos hasta donde sé porque ya no vivo ahí sin embargo tengo familia ahí tenemos problemas de el monocultivo moderno porque es muy raro allá es muy normal que lo comas en tu almuerzo diario sé que es muy común en esta parte del mundo y en Malasia estoy de acuerdo y me complace que la relatora especial esté aquí para que hablemos al respecto y trabajemos en ese aspecto también porque las mujeres son el grupo más representativo que sufrirá de una degradación de derechos no es que los hombres no lo sufran pero están en una escala mayor a diferencia de nosotras las mujeres así que me gustaría ver cuál va a ser el trabajo que se hará en conjunto con la relatora especial gracias ahora tenemos 15 minutos para hacer nuestros comentarios de cierre muchas gracias quisiera empezar respondiendo a la pregunta del comisionado Banuki en relación a si hay debate sobre este tema de las empresas y los derechos humanos en los tres países de los que estamos hablando en esta sesión en efecto hay un debate inicial y yo diría todavía muy primario alrededor del tema en Guatemala es un poco más avanzado porque la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos junto con varias organizaciones de la sociedad civil entre las que algunos de los que estamos aquí nos incluimos empezamos desde 2013 a promover más información sobre este asunto de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en Honduras es un debate más reciente más incipiente del Salvador realmente no tenemos noticias de que sea sobre el debate que sea un debate avanzado lo que sí vemos con preocupación es que del lado de las empresas hay un mal entendido sobre lo que implican los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y desde las sociedades civiles en los tres países insistimos en plantear que estos principios rectores no quitan responsabilidad de los estados que estos principios rectores no son equivalentes a la responsabilidad social empresarial del que las empresas hablan tanto y que los principios rectores no disminuyen ni deben disminuir los estándares internacionales actualmente vigentes en materia de derechos humanos y que pueden tener relación con las actividades de las empresas este año habrá la próxima el próximo foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos será sobre el tema de las reparaciones y ahí como ustedes han oído en esta audiencia hay grandes vacíos en nuestra región y eso es algo que todavía no se ha discutido suficientemente y conocemos de muchos casos por ejemplo por citar uno la señora Angélica Choc indígena maya que cuyo esposo Adolfo Ich Chamán fue asesinado por el jefe de una empresa de seguridad en Guatemala de una empresa minera ella abrió un proceso contra él en Guatemala y también fue aceptada en una corte en Ontario lamentablemente ha sido un proceso muy difícil y ahora ella está apelando la resolución de la corte pero las reparaciones son muy difíciles porque aún si ella logra tener una sentencia nadie le va a devolver la vida de su esposo nadie le va a devolver la imagen que tuvieron sus hijos que tuvo uno de sus hijos cuando vio cómo asesinaban a su padre entonces creemos que ahí todavía hay mucho más por profundizar en la región y termino con una sugerencia que hemos hecho en otras ocasiones a la comisión sabemos que hay una colaboración cada vez más estrecha entre el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano y en este ámbito de los DESCA vemos muy clave que se puede hacer más colaboración con los relatores sobre agua medio ambiente desechos tóxicos incluso con el mismo relator de pobreza extrema entonces sólo para sugerir y seguramente que los colegas tienen más comentarios y respuestas sobre sus preguntas muy buenos días señores comisionados en relación a las preguntas que ustedes planteaban más que un debate sobre la situación de derechos humanos y empresas desde las comunidades indígenas de Guatemala hemos percibido que es un sometimiento forzado del Estado para la adopción de las medidas de responsabilidad social empresarial pero específicamente intereses de certificación y de sometimiento también como mecanismo de compensación por las graves violaciones a derechos humanos que están siendo sujetas a las comunidades en el tema de la expansión de los monocultivos y situación que no se ha consultado por parte del Estado también para ver si las comunidades están de acuerdo con este modelo económico de producción también a gran escala y una situación preocupante es que ninguno de los estados ha tenido interés en regular límites a la expansión porque pone en riesgo el tema de la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades y más graves riesgos aún el tema de la desertificación de comunidades ya no hay tierra donde vivir y más sin embargo siendo aún la demanda de acceso a la tierra de las comunidades actualmente y nuestros países son referentes en altos índices de desnutrición y la situación de las mujeres en las comunidades es muy grave y como lo decía la comisionada es muy preocupante la situación de las mujeres indígenas y campesinas frente a la expansión de los monocultivos en general porque a las mujeres son a la hora a quienes les toca caminar alrededor de tres o cuatro horas para acceder a un tinaco de agua cuando las empresas han desviado o están contaminando los ríos a las mujeres les toca ir a buscar servicios de salud a pesar de que no hay medicamentos en los centros de salud para tener acceso a para requerir servicios para la atención de enfermedades gástricas de ronchas también que están causando la proliferación de moscas y demás enfermedades también los abortos y la mortalidad materna que está muy está se está elevando incrementando en cada uno de los países y muy lamentablemente la situación de acceso a la justicia en el tema de monocultivos a nivel regional no se ha atendido con prioridad por lo tanto en el caso de Guatemala nosotros miramos muy importante el papel del ministerio público y de la comisión internacional contra la impunidad el cual se debe fortalecer en la línea de seguir buscando el acceso a la justicia a las comunidades y las violaciones que están siendo sujetas por parte de las empresas a pesar de que se han denunciado en el caso del ecocidio río la pasión por la gran mortandad de peces causada miramos como el sistema las empresas han obstruido el avance al acceso a la justicia y reparación digna de las comunidades que sufrieron violaciones a estos derechos y que también si las comunidades denuncian y piden el acceso a la justicia por los asesinatos desapariciones a los cuales han sido sujetos por denunciar no hay avances no hay avances inclusive miramos que fuerzan a la conciliación cuando son sujetos a violaciones y delitos específicos por parte de las empresas y ahorita no hay empresas relativas a monocultivos que hayan sido condenadas o perseguidas penalmente por los diferentes estados muchas gracias buenos días honorable comisión como ciudadano como comunitario también veo que en mi país no existe voluntad política por querer resolver tampoco vemos que en la región los gobiernos de Guatemala de Salvador de Honduras le pongan interés suficiente como para atender las denuncias que demandan hoy las comunidades entonces vemos por ejemplo los programas de agricultura familiar al cual se hace referencia el primer comisario que esos programas son muy limitados si se concede a un grupo de campesinos pero se le da con cierta limitación y se le da crédito y se le implementa sistemas de riego pero cuando la gente quiere regar su cultivo no tiene agua porque todo es acaparado todo es desviado todo es represado entonces no existe esa oportunidad de poder generar empleo para que se pueda subsistir por él mismo o por ella misma entonces vemos con bastante preocupación que esos programas no han ayudado quizás en el año 2016 más o menos como en abril la marcha por el agua que se efectuó a nivel nacional en Guatemala vino a visibilizar todas las violaciones de derechos humanos en materia de agua en materia de soberanía alimentaria de derechos humanos a la alimentación pero vemos de que sólo llamó la atención se generaron mesas técnicas como para poder apaciguar las demandas y denuncias de todas las comunidades pero que al final no ha habido un resultado de esa marcha entonces vemos que el gobierno prácticamente está cooptado por las empresas los estudios de impacto ambiental que se realizan por parte de las empresas lo hacen ellos mismos y se maneja al sabor y antojo de ellos mismos entonces esto no viene a garantizar realmente ese impacto ambiental porque es manejado pues entonces en ese sentido es que hoy las comunidades se han organizado han hecho manifestaciones ya en esas manifestaciones expresan su sentir y ven y ven que tarde o temprano esto se va se va a acabar porque por ejemplo en el caso muy particular de Guatemala en la costa sur vemos una franja como corredor seco pero realmente no es un corredor seco en la región de Retro este corredor es secado y es secado por las mismas agroindustrias no es que exista tal tal corredor seco políticamente se maneja así pero no es que exista ese corredor sino las depredaciones de bosques la tal inmunidad de árboles ha venido a ocasionar ese ese secamiento entonces si vemos con bastante preocupación lo que acontece porque tarde o temprano las comunidades se van a quedar sin agua y esto va a estallar entonces pedimos entonces a la comisión para que nos apoyen para que haya una presión hacia los estados bueno decirles que vamos complacidas y complacidos de que ustedes tengan ese gran interés por estos temas y especialmente por el agua como lo dijo el señor comisionado en nuestros países estamos viviendo una situación difícil en cuanto al acceso al agua me atrevo a decir que en tanto en los tres países el contenido esencial del derecho humano al agua está siendo vulnerado pero este día que también que nos dan la oportunidad quiero llamar la atención porque también en nuestros países no se ha procedido a la protección a nivel constitucional y a nivel legal del derecho humano al agua en el salvador en este momento se ve un proceso difícil en virtud que se está discutiendo una ley de agua no se ha querido reconocer el derecho humano al agua en la constitución pero esta ley que se está discutiendo corre el riesgo de que sea manipulado y que sea privatizado el agua la cepal ha dicho de que estamos llegando al estrés hídrico en nuestros países y que en pocos días si nosotros o pocos años con efectos que ya como lo dijo la señora presidenta con efectos del cambio climático nuestras comunidades y toda la población no va a tener acceso al agua así que celebro que ustedes tengan un posicionamiento con el tema agua y que estén atentos y atentas a qué pasa en nuestros países que están haciendo nuestros estados en relación con el derecho humano al agua gracias yo quisiera decir algo sobre lo que ocurre en Honduras respecto a la lucha por el agua en Honduras el estado ha estado concesionando el agua no sólo para riego y monocultivo pero también para la producción de energía y se da el problema más grave cuando los defensores del agua los defensores del río y los defensores de la comida de las comunidades son asesinados como ocurre con Berta Cáceres que por defender el agua el derecho a un pueblo a tener acceso a disponer de su alimento fue asesinada y ese asesinato continúa impune porque se ha detenido y se ha encarcelado a personas que participaron en forma directa pero no a los autores intelectuales y los que ordenaron que asesinaran a Berta respecto al monocultivo es importante preguntarnos en qué momento realmente o por qué el monocultivo viola los derechos humanos bien el primer problema es que cuando se habla de monocultivo no es que se producen el tomate para llevarlo a la mesa y comer una ensalada es que se produce productos que no son para comer o no son necesarios para las personas que lo siembran entonces en Honduras nosotros la palma africana no la consumimos como una comida o una dieta cotidiana la palma africana se cultiva en Honduras para exportar el aceite de la palma o producir comida chatarra únicamente o se produce también un combustible producto del aceite de la palma pero también se produce algunas frutas como melones sandía que tampoco se cultivan para consumo local sino para exportación sin embargo esto que hace que las personas que trabajan en estas plantaciones primero no tienen acceso a los recursos de agua recursos de alimentación y van perdiendo cada vez sus tierras porque se necesitan extensiones más grandes para cultivarlas luego de esto al momento de que no tienen tierra se ven obligados a emigrar a otras regiones del país en muchos casos incluso fuera del país entonces el monocultivo genera una serie de situaciones y si a esto le agregamos los agrotóxicos si a esto le agregamos todos los plaguicidas y todos los herbicidas que contaminan además las fuentes de agua y a su vez generan enfermedades o sea por ejemplo el caso del Golfo de Fonseca en el sur de Honduras que lo compartimos con El Salvador y Nicaragua todos los agrotóxicos que se utilizan para producción de melón producción de sandía el agua los conduce hasta esta zona y los peces de la zona del Golfo todos los seres vivos del Golfo han ido muriendo en muchos casos o desplazándose a profundidades de agua de mar abierto haciendo más escasa la pesca de tal suerte que los pescadores están perdiendo su patrimonio y su modo de vida muchas gracias queremos hacer una última solicitud tenemos que agradecerles porque tenemos otra y hay que hacerlo a tiempo por favor mándenos toda la información y todos los documentos que ustedes están utilizando porque sé que ustedes están utilizando los resúmenes así es que mándenos las presentaciones completas y todo lo que ustedes que quisieran agregar que va a ser bastante útil termina la audiencia muchos a los que están presentes y pusieron atención gracias gracias